Vamos a hacer unos circuitos rápidos, vamos a entretener a la gente que tenemos en casa y estos circuitos son para todo el mundo, desde el que haya entrenado, solamente que haya un poquito más intensidad que no haya entrenado. Yo creo que hacemos su hábito para la gente que no ha entrenado y pueda hacerlo todo el mundo, ¿vale? Estos mismos circuitos los voy a ir ampliando con más intensidad, este golpe con una poquita intensidad, ¿vale? Vamos a empezar con algo muy fácil, nosotros, como no hemos calentado, vamos a calentar un filo. Ponemos las piernas juntas y vamos adelante y atrás 15 veces, a las 15 veces, izquierda, derecha, 15 veces. Luego otras 15 veces en redondo, a la izquierda y 15 veces a la derecha, ¿vale? Una vez que hemos calentado las piernas, un poquito los talones, los enelos, ¿vale? Para entrar en calor y ahora subimos la parte de arriba. Empezamos, movemos, damos amplitud, ¿vale? Cogemos la idea de atrás, luchamos adelante, ahí, los codos adelante y atrás, 15 veces, 15 veces en redondo, izquierda y 15 veces en redondo, derecha. Cambiamos el brazo, 15 adelante y atrás, 15 redondo, izquierda y 15 derecha, ¿vale? Amplitud, 15 veces y empezamos a entrenar, ¿vale? Nosotros para hacer este entrenamiento, lo que vamos a coger son dos cajitas de leche. Piernas juntas, manos adelante y hacemos esta guía. Ponemos el aire arriba y lo echamos abajo, ¿vale? Ahí, vamos a 15, una vez que hemos terminado las 15, paramos, volvemos otra vez a poner las manos adelante, paso al frente, hacemos 15, paso al frente, hacemos 15. Podemos ir rotando una pierna, una y una, ¿vale? O una sola, como vosotros queráis. Terminamos este ejercicio y nos vamos a hacer un poquito de espalda. ¿Cómo haremos la espalda? La espalda, apoyamos el antebrazo en la rodilla. Aquí, dejamos caer nuestro peso y lo llevamos al pico de la espalda. Echamos ahí abajo, lo cogemos. Vamos, vamos 15, 20 o 25, cambiamos, ¿vale? Cogemos, echamos, ahí apoyamos, ponemos el arriba y lo echamos abajo, 15, ¿vale? Ahora, nos cogemos nuestra mantita, que tenga mantita, mantita, el que tenga una esterilla, esterilla, nos tumbamos en el suelo. Flexionamos un poquito la rodilla, estiramos los brazos y los flexionamos en redondo. Cogemos el aire de abajo, lo echamos arriba, apoyamos la cabeza, nos vamos a 15, 20 o 25, depende de la intensidad que quiera darle cada uno. Una vez que hemos hecho las 15, 20 o 25, nos levantamos, nos apoyamos en la pared y vamos arriba. Uno, nos ponemos paralelo y giramos, uno, dos, tres, vamos a 20, a 25, 30, depende de lo que se quiera cansar uno. Se trata de moverse y está activado. El aire, se coge abajo, se echa arriba, ¿vale? Se coge, se echa, se echa, coge, ¿vale? Hemos terminado el hombro, seguimos con el trece, una presa y la misma posición que vimos antes, delante del brazo de la rodilla y damos patada al codo por encima de la espalda, palda recta, echamos el aire de atrás, lo cogemos adelante, echamos atrás, lo cogemos adelante, echamos atrás, lo cogemos adelante. Cambiamos a las 15, 20 o 25, repito la intensidad que uno quiera. Echas, coges, echas, coges. Igual, otras 15, 20 o 25. Cogemos otra vez nuestras caditas y nos vamos de uno a 20, ¿vale? Cogemos el aire de arriba, lo echamos abajo, cogemos el aire de arriba, lo echamos abajo. ¿Qué quieres hacer más repeticiones? Más repeticiones. Una vez que hemos terminado de hacer el bíceps, vamos a hacer un poquito de abdominales. Entonces, ¿cómo se hacen los abdominales? Cuando estamos solo en casa, no tenemos ninguna ayuda, pues la mejor manera para sujetarte es poner una pierna encima de la otra. Las manos nunca van detrás de la nuca, en el pecho. De esta manera, lo ponemos abajo. Hacemos concentraciones abdominales. Que podemos 15, 15. Que podemos 10, 10. 20, 20, lo que uno pueda. Una vez que hemos hecho esa tanda, ahora nos ponemos la mano aquí en la frente y en el ombligo. Tocamos esta rodilla, nos vamos. A 10, a 15, a 20 segundos cuando pueda. Cambiamos esta y hacemos lo mismo. Vamos a la rodilla. Y vamos a 10, a 15 o 20. Una vez que hemos terminado las dos series abdominales, cogemos nuestro baloncito. El que pueda, las hace seguidas. El que no, descansa. Metió minuto. Y este es un ejercicio muy tonto, pero que pica mucho. Tocamos el suelo. De un lado, lo vamos mirando. Y veas cómo se os ponen los abdominales. Se os ponen duros como una piedra. ¿De acuerdo? Ahí vamos. 20, 25, 15. Lo que podáis cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, esto va a terminar. Y haced los abdominales. Ahora, nos sentemos poco abajo. Hacemos. Bloqueamos la espalda hacia arriba. Levantamos lo máximo que podemos. Y hacemos aquí, ahora mismo, lo que queráis hacer, como es el paraquidista, como digo. Aguantando lo máximo. Un ejercicio aguantado. Relajas. Con la misma. Nos apoyamos. Taramos manos. Y hacemos la plancha. Un minuto. Controlando la respiración. Una vez que hemos hecho el minuto. Descansamos. Y damos lo mismo que he hecho tres veces. Tres recorritos. Lo hacemos tres veces. El que quiera tener más intensidad, más cansancio. O sea, de cuatro o cinco. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado. Recordad, no se hagan las gracias a la calle. Y los ejercicios espirituales que estamos haciendo en casa, habéis ayudado al menos. Un saludo. Besitos.